Vamos a hablar de traumas infantiles. Cuando justamente pasa algo en nuestra niñez que nos puede afectar en la adultez, ¿cómo sanar justamente de la niñez a la adultez? Es lo que vamos a hablar con Jack Delphi, psicoterapeuta. Y vamos a analizar y abordar este tema tan interesante. Jack, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jackie, Marcelo, amigos televidentes. Un gusto llegar a sus hogares con un tema muy importante. El ser humano, cuando somos adultos, y los problemas que tenemos, emocionales, traumas, adicciones, el 95% proviene de las niñas. ¿Cuáles son los traumas de niños, o sea, los más comunes que has tratado de pronto, los traumas de niños que nos afectan después como adultos? Tal vez algún abuso sexual, abuso físico o psicológico. Sí, los traumas por lo regular de los niños, cuando es adquirido en la niñez, se presenta cuando uno es adulto. Ahí se presentan con fuerza. El ser humano, es importante saber, aquí donde voy a decir está la base de todo. Tenemos cuatro etapas. La etapa fetal, cuando estamos en el feto. Los nueve meses. Cómo es llevado, exacto, cómo es llevado ese embarazo por la mamá. También afecta. Afecta. Puede presentarse en la adultez. El niño está recibiendo el feto, está recibiendo todo lo que la mamá vive. Si ve una película de terror, de miedo, de trauma, de violación, ese feto no disierne que es una película. O peleas, Jack. Peleas, agresiones. Peleas en pareja frente y estás embarazada, agresiones, abusos, todo eso le afecta al bebé. Las noticias que ves en televisión y lo que está escuchando el feto a través de su madre. Guau. Está llegando. Qué importante. Entonces, ahí el bebé genera un estado de tensión para venir al mundo. Llega a la defensiva el niño porque está sintiendo que viene un mundo peligroso. Luego de eso, viene una etapa fundamental, que es la etapa vocal. El niño a través de meterse todo a la boca, está sintiendo de escupir, de botar saliva, todo. Él está sintiendo el mundo. Está analizando. Está reconociendo, analizando. Y si los padres de ese momento le cogen y le limpian su saliva con ir. Ay, este niño, cómo moja. Me mojas, me mojaste, mira lo que me hiciste. Seguramente en ese niño. Él lo va a captar. Capta esa ira, capta ese rechazo y de grande puede ser una persona que tenga una verbalización completamente negativa y que sea insultador, que sea agresivo. Porque lo que expresaba por la boca era negativo. Entonces, va a simbolizar en su verbalización y en lo que dice, cosas negativas. Nada raro cuando alguien dice, ay, yo soy malo para eso, no sirvo para nada, todo este mundo es negativo. Todo lo que tú verbalizas viene desde esta etapa grabándose en tu inconsciente. Y hay personas que no lo saben, ¿no? No saben que son cosas que le pasaron en su niñez y que realmente eso ahora en la adultez le está como que está como que ya haciéndose realidad. Ya está reflejando, está reflejando ese trato agresivo. Ahora, ¿cuál sería la tercera etapa? La tercera etapa es la etapa anal. El niño está reconociendo a través de sus esfínteres y a través de la deposición en el mundo. Está sintiendo satisfacción. Y cuando vienen los padres de la familia, oh, qué sucio, cómo apestas, uy, fuchi, o sea, de cariño, wow, de cariñito. Al niño le está diciendo lo que él está viviendo, desahogando y liberando, le está rechazando. Entonces, todo lo que le va a gustar al niño de grande va a ser cosas negativas, ¿no? Va a buscar siempre cosas que no le ayuden, pero que satisfagan sus sentidos, cosas negativas y no positivas. Cuarta etapa. La cuarta etapa es la etapa fetal, no, perdón, la etapa fálica. Cuando el niño tiene excitación, tiene una erección. Va reconociendo ya más su, ya es como adolescencia. No, no, es en los tres años. Estamos hablando de los tres años. Claro, ellos van viviendo esas sensaciones, ¿no? Entonces, cuando hay una erección en un niño o una excitación en una niña en su vagina y se dilata, entonces, o se comienzan a tocar y dicen, no te toques, ¿qué te pasa? No, así no es. Uy, ¿qué pasa? No, eso no se hace. Entonces, ese analfabetismo sexual de los padres, ese analfabetismo emocional, le está transmitiendo un proceso que es natural en el niño como algo negativo. Entonces, ese niño de adulto será un eyaculador precoz, será un abusador, será una persona que a través de la sexualidad está agrediendo, porque en su etapa de reconocimiento sexual fue agredido. Y ahora, entonces, ya que somos adultos y hemos pasado estas cuatro etapas, ¿cómo podríamos sonar si hemos tenido algún inconveniente en una de ellas? Mira, hay un... Ahí en el inconsciente se guarda toda esta información. Entonces, ahí es importante buscar ayuda profesional. Primero, tomar conciencia... Es la única manera, ¿no? Sí, tomar conciencia de lo que está sucediendo. Hay personas que son autodidactas y que lo hacen un proceso. Y lo logran. Lo logran, pero es un porcentaje bajo. Entonces, es vital buscar un proceso terapéutico a base de regresiones, de llegar al feto, de que la persona se conecte con su niño interno, que sienta y vea que pasó estas etapas, y él ya como adulto le pueda transmitir a su mismo niño interno que eso fue un proceso, que lo que les dieron los padres o lo que resumió fue parte de un fruto que los padres también recibieron como una herencia familiar. Todo es como hereditario. Viene de tus abuelos, de tus bisabuelos. ¿Y por eso es que a veces es tan importante el árbol genealógico también? Por supuesto. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi misión de vida? La misión de vida de cada uno de nosotros es mejorar nuestra calidad de vida a través del crecimiento interior. Estamos en el tiempo de la información. Ahora tienes a un clic toda la información que tú quieres. Entonces, Jack, ¿cómo sanamos entonces? ¿Cuál sería la técnica? Ok, buscamos la ayuda, decir, firapeuta, profesional, de poder encontrar a ese niño interior. ¿Qué es lo que pasó para que tú seas así? ¿Cuál sería la forma de sanar? En este momento vamos a hacer una sanación. ¿Qué valor tiene esta sanación? Primero en usted, amigo televidente, ya aperturar en su subconsciente ese estado de decir, tengo que sanar. Esto le va a ayudar a abrir su inconsciente, porque hay muchas personas que se niegan a ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra. Sí, piensa en una sociedad. El mundo holístico, que yo soy parte del mundo holístico, pero hay un error porque yo hago psicología y sanación. Muchas veces dicen, sanemos del niño interior, y piensan que con una motivación ya sanan. No, se necesita un proceso científico profundo y la sanación. Entonces, ahora vamos a hacer un acto simbólico para que usted, amigo televidente, pueda aperturarse. Cuando uno es niño, nace como este corazón, limpio, puro, sano. Y las cosas, en las etapas que uno va teniendo, te van agrediendo y hacen que ese corazón de este niño... Desaparece. Se da, se arruga, se arruga, se rompe. Entonces, viene el proceso terapéutico. A través del fuego podemos eliminar, quemar. Entonces, usted imagínese que esto está sucediendo en usted simbólicamente. Entonces, viene ese proceso. Viene todo, todo quemamos en el fuego. Todo lo que le ha pasado de niño. Agresiones que recibió porque... Quien le agredió, no sabía que estaba agrediendo. Recibió. Generamos esa empatía. Y a través de la profundidad, de la meditación, entramos a un mundo nuevo de felicidad y de un nuevo corazón. ¡Qué hermoso! Una nueva etapa para todos nosotros. A vivir, a fluir y a saber que somos seres humanos que podemos restablecer nuestro corazón y llegar a ser el ser que queremos ser y ser felices de nadie. ¡Guau! ¡Qué increíble, Jacks! Ahora, ¿cómo lo logran las personas que justamente están viendo el programa, ven este acto simbólico, pero les cuesta reconocer incluso que tienen estos problemas? En este momento, las personas que han visto este acto de psicomagia ya aperturaron su ser. Y ya van a comenzar a entender que el acto de sanar es el acto más elevado que tenemos y que no hay juzgamiento en lo que usted se ha equivocado. Porque en todo lo que usted se ha equivocado en su vida es el producto de lo que aprendió. En la terapia no hay juzgamiento, hay comprensión, hay elevación de su alma. Busque ayuda. Este acto le va a permitir a usted abrir su corazón y saber que su corazón se puede sanar, vivir cada latido del día a día con la motivación del amor, de la vida, de la felicidad. Y que los actos negativos son parte para crecer y evolucionar. Y sabes que, Jack, gracias por siempre traer tus ejemplos que son súper didácticos, pero por ejemplo, también habemos, y yo me incluyo de mí, dentro de estos adultos, que por algún motivo dentro de nuestra niñez o adolescencia, nos hemos vuelto inseguros, nos hemos vuelto pesimistas, y que atraemos de alguna manera ciertas cosas como, no, 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 yo ya no voy a poder, yo estoy seguro que no voy a poder. Y nos ponemos en negación, ¿verdad? Y eso creo yo, tenemos muchos miedos, frustraciones, que es lo que más nos golpea a nosotros de adultos. ¿Cómo sanar eso? Esas frustraciones que tú acabas de decir, todo eso, primero, recordemos que nace desde el nacimiento de nosotros, y que eso está grabado en nuestro subconsciente. ¿Y cómo sanar? Tomando conciencia, ahora que estás escuchando, que puedes sanar esa actitud negativa, porque los seres humanos nos volvemos nuestro peor enemigo, nos dañamos nuestras relaciones de pareja, dañamos nuestras relaciones de trabajo, dañamos nuestras relaciones de amistad, porque hay ese niño interior que sirvió, pero si ahora estoy escuchando que puedo sanar esa parte, que puedo tener calidad de vida, lo vas a hacer. Y estos actos simbólicos, Marcelo, tienen un acto profundo en el subconsciente, más allá de lo que nos damos cuenta, más allá que es divertido, es agradable, resuena profundamente en el ser, y todas las personas que han visto, se van a abrir a la sanación, van a buscar ayuda profesional, van a comenzar a meditar, va a haber un cambio, porque ya liberaron parte de esa energía, bloqueada por el bloqueo, no buscamos ayuda. Perfecto, cuéntenos, mi querido Jack, tenemos una promoción para nuestros amigos televidentes. Por supuesto. ¡Atención, Ecuador! ¡Por favor! Recuerden, todas esas personas que se comuniquen vía Instagram, por mensajes internos, o por los mensajes de las publicaciones, usted recibe su psicoterapia gratuita. ¡Qué increíble! Y terapia gratuita. Y si no está en Guayaquil, está en Cuenca, está en Quito, en Guayaquil, en Lima, en Perú, porque este programa es visto en todo el mundo, podemos llegar. Si está en China, en China llega la terapia, así que lo trabajamos. ¡Qué maravilloso ya! ¡Qué lindo regalo para todos nuestros televidentes! Gracias por traer siempre muchísimos regalos. Yo creo que todo es un mensaje que nos da, nos alimentan el alma y todo se devuelve. Así que nos encanta, nos encanta que nos traigas eso y que todo se devuelva para ti también. Gracias. Y a mí me encanta compartir con ustedes porque lo hacen de corazón, lo hacen sintiendo esa vibra sincera. No están sentados porque ya salgamos chévere, sino que están dando lo mejor. Y cuando uno da lo mejor, triunfa y crece en la vida. Gracias. Lindas palabras. Y con esas palabras nos quedamos contigo, mi querido Jack. Y seguimos con Gaby. Y allá en la ciudad de Cuenca.